¡Muy buenas a todos! Sigamos con un poquito más de Doubles y es que me habéis estado preguntando un montón ¿Cómo hago un golpe fuerte con el hacha? ¿Cómo hago esto con el hacha? Y a su vez me habéis dicho, oye, los rumores estos nuevos, ¿cómo los consigo? ¿Cómo los consigo? Porque es que no me salen por ningún lado, lo estoy intentando y es que no hay manera A ver si puedes hacer un vídeo consiguiéndoles Bueno, vamos a explicar todo un poco, vamos a expandirnos con una build de hacha Y a su vez vamos a intentar hacer un golpe al Kosai para que lo vea esto Vamos a intentarnoslo, vamos a hacer del tirón Vale, vamos a mezclar un poco de todo y daremos información mientras vamos avanzando por la vida Bien, dicho todo esto, en primer lugar vamos a empezar por el tema de los rumores, ¿vale? Hay una serie de rumores que os los voy a enseñar ahora, darme un segundito Vale, aquí los tenemos, ¿de acuerdo? Estos son los rumores que me estáis preguntando por ellos porque no os salen No sabéis cómo sacarlo, lo estáis intentando y no lo conseguís Dos cosas La primera, es posible que estén un poco bugueados y no tengan el drop lo suficientemente necesario O en la zona en la que suelen estar Bueno, el caso es que por el motivo que sea problema de daules, evidentemente, como no Pues no los dropean todavía, aunque ya están activos Es verdad que hicimos un vídeo, los comentamos que iban a salir En las últimas notas del parche me parece que ya dijimos que salían Pero bueno, el caso es que han podido pasar un poquito desapercibidos entre unas cosas y otras Con tanto evento, los ocultos y eso Y entonces, tenemos cuatro nuevos rumores en los cuales vamos a poder conseguir estos tipos de arma ¿Vale? De hecho yo tengo incluso el del hacha, pero el del hacha no sale aquí Entonces es un poco extraño, porque si os fijáis, os dije Ya tengo uno de ellos, porque me pensaba que era el martillo, pero no Es el del hacha Y vais a ver que tiene estos mismos colores Pero no salen aquí O sea que, lo mismo a doble se le ha ido un poco la olla Pero bueno, el caso es Que tenemos aquí un helio en la ardiente Tenemos aquí, este era el, te lo digo, el charro Eh, venenoso Luego tenemos el cosai heroico, no mal y corriente, pero el heroico Y luego tenemos el náser, pues el de fuego ¿Vale? El brutal este de fuego aterrorizante El blaze wars de toda la vida Bueno, el caso es que cada uno nos va a dropear el rubor Que sale aquí abajo La forma de conseguirlo, según nos explica aquí Daules Es simplemente cazando a estos behemoths No te indica dónde, cuándo, cómo, ni por qué, ni si tienes que romperle Una pata, un brazo, una pierna Si está enfurecido, si está etérico No nos dice nada Simplemente lo que nos comenta es que estos drops No lo van a dar cuando nos matemos a los behemoths correspondientes Yo he estado probándolo ¿Vale? Yo he estado probándolo para ver si era capaz de sacarlos A ver cómo y cuándo nos lo podían dar Y solo he conseguido que me dieran el del hacha Haciendo un evento ¿Vale? En el evento matamos al errodus sanguinoliento Y dio la casualidad que también, pues, nos dieron el rumor a EGS que os comenté Bueno, dicho esto He estado probando en el santuario, en la refinería En escaladas Y no he conseguido que me dropeen ninguno de estos rumores ¿De acuerdo? Entonces, Daules dijo que tenían rumores Que podían estar bugueados Y que hasta la 1.8.3 No lo iban a sacar Eso significa diciembre ¿Vale? Nos vamos a diciembre Ahora, el día 9, deberían de sacar un nuevo parchecito En el cual nos van a meter el Raspiggy, ¿no? El evento del Raspgate Y, bueno, ahí veremos a ver si han desbloqueado, desbugueado algo De todas maneras, ponedme en los comentarios si alguno de vosotros O en Discord, o en Twitter, o donde queráis Pero ponedmelo para ver si alguno de vosotros ha conseguido alguno Porque si alguno le ha tocado estos rumores Alguno de estos cuatro rumores Significa que aunque sea un drop muy íncimo O sea, muy pequeño Se pueden conseguir A lo mejor se ha tenido que cargar a 50 o a 100 Que nos lo ponga también Y así todos nos enteramos un poco Pero a priori son muy complicados de conseguir Por no decir casi imposibles Y a partir de ahí, suerte a todos Yo en cuanto sepa que los hayan desbloqueado Porque ya sabéis que yo sigo buscando información para vosotros constantemente Si veo que algún developer o alguna historia Dice, ¡eh! Ahora, ya está, esto del tema ha resuelto Ya podéis conseguirlos tranquilamente Pues a partir de ahí, le damos caña Pero mientras tanto, esto lo dejamos como medio bugueado Y con una dificultad un poco amplia de poder conseguirlo Dicho esto, volvamos al rally Ya estamos en el rush game Y ojito, ¿por qué? Porque nada más meterme hoy He dicho, mmm, ¿qué es esto? Yo estoy haciendo... A ver, yo voy como vosotros más o menos Porque ya sabéis que yo seguramente tenga menos tiempo que vosotros para jugar Mira, tengo por aquí el de completar 5 eventos en santuario, ¿vale? Lo que sería la parte... Pero visualizamos... Voy por el nivel 4, ¿vale? Ya sabéis que el 1 se puede completar fácil El 2 y el 3 nos lo saltan aplicando los RAM gratuitos Y a partir de ahí llegamos al 4 Tenemos que interrumpir un Rift Stalker Por cierto, me habéis dicho que tenéis problemas con el Kosai sombrío Que aunque me ponga aquí 0 de 5 Yo lo he completado, ¿vale? Completé y hice los 5 Y os diré cómo hacerlo Ese daño gris que tenéis que hacer al Kosai de un solo golpe, ¿vale? Esto es 5K Esto es 5K de daño O vamos a explicar hoy cómo se hace Y así ya sabéis con el hacha Una manera de hacer daño grande Hay muchas, pues esto yo os diré una Y a partir de ahí, pues bueno Vamos a seguir haciendo cosillas Interrumpen un Rift Stalker en 3 ocasiones Os podéis poner las hojas encadenadas O bueno, hojas encadenadas Cualquier arma legendaria del... Yo tengo un problema con los nombres Muy serio, ¿eh? Pero muy serio, muy serio De este colega, del gélido este Me saldrá el nombre Por Dios santo Estaréis todos diciéndole Es este, es este, es este Bueno, del gélido, ¿vale? Le metéis ahí del gélido Y os saldrá Y a partir de ahí Le ponéis el escudito que sale Dios, que no me sale el nombre En serio No me puedo creer esto No me puedo creer esto No puedo dejar esto así El Uska Madre mía Uska, Pruska Que no me saliera el nombre Del Uska, ¿vale? Os cogeis cualquier arma legendaria del Uska Sabéis que tenéis el escudo como habilidad especial Y con plantarle el escudo Y dejar que golpee tres veces Lo tenéis hecho Vamos, que tampoco es tan difícil Venga, ánimo con ello Bueno, y el caso a lo que veníamos aquí Que me enrolló Intermediario He entrado y me ha dicho una misión He dicho, ¿cómo? ¿Una misión? Sí, una misión Crack Y he dicho, venga, vale Pues la guerra nunca cambia Venga, la guerra nunca cambia ¿Qué tengo que hacer? Usa esto Llave de patrulla Cinco veces Que están realizando misiones Slayer ¿Cómo están las cosas últimamente? Pues un poco complicada con los rumores ¿No te parece? ¿El qué? El culto está completamente fuera de control Los hostienses intentan reforzar el poderío militar Las comunicaciones con el observatorio Incluso hay rumores de que las tierras más lejanas Circulando por mis redes de suministros Ajá Los cielos están de los más azarosos Válgame, macho Un lenguaje un poco más aproximado para todos Y la causa está relacionada con el comercio ¿Sabes? No Me lo estás contando Me han informado de que los hostienses Han estado interfiriendo en nuestros propios suministros Abre varios cofres de patrulla Y descubramos si han estado usándolos Para traficar con información o mercancías Y tú vas a descubrir eso ¿Cómo? Bueno, vamos a ver si hay una misión oculta en esto ¿No? Vale, pues vamos a ir a por el cosai Vamos a abrir los cinco cofres Y a partir de ahí Pues seguimos dándole detalle a la matraca ¿No? Ay, a tope con todo Vale, acabo de descubrir ¿Por qué es esa misión? Que a tope He visto los desafíos Mientras me cargaba el... El mapita Y he dicho Anda, mira Completa Ojo, a ver Aquí ¿Dónde está? Se me ha movido Se me ha movido aquí Completa La guerra nunca cambia Y he dicho Completa la guerra nunca cambia ¿Dónde está eso? Y me he dicho Misiones ¡Uf! La guerra nunca cambia 76 días ¿Y qué digo que voy a hacer? ¡Uf! Abrir las llaves Ya lo tenéis Para el desafío Ya sabéis por qué viene esa misión Me gusta que pongan misioncillas Para... Mira, más 20 cofres de patrulla No te digo nada Ah, pero la refinería ígnea Cuidado con esto, ¿eh? Vale, pues me gusta que pongan misioncillas Para ir completando eventillos Aunque nos van a dar muchas menos monedas Que a lo mejor que antes por semana Pero bueno Está bastante bien Vale, aquí hay dos maneras de cargar el arma Vamos a empezar contra aquí el colega Riff Stalker Ojo, se me ha pido Venga Sal Que te vea curtir el lomo Esa no hay que esquivarla Esa tampoco Esa tampoco hay que esquivarla Ahora ya sigue Ya me he quitado mucha vida ¡Eh! ¡Pam! ¡Uf! No le he pegado en la cabeza Bueno, ya tengo para cargar un medidor Bueno Lanzando el hacha y golpeándole Eh... Se carga el medidor Luego puedes esquivar a los perretes Esquivar a los perretes Esquivas a todos los perretes Y... Una bola porque sí Le... ¡Ja, ja! Momento random He cogido al... Al behemoth Que menos... ¡No! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Y la cojo al vuelo! Golpeando Una vez que tengas Espera Gracias Gracias Cargas el hacha Como he hecho Es decir Dejas un par de segundos El hacha cargada Así en este aspecto Así ¿Vale? Y golpeas al behemoth Y sigues golpeándolo A ver, caray Que estoy explicando Y sigues golpeándolo Y esa es una forma de cargar el medidor Otra forma de cargar el medidor Es dándole un golpe Con el hacha Una vez que lo lanzamos Y lo recogemos ¿Vale? Luego os explicaré Qué cosas hay que poner Para tenerlo... ¿Ya? ¿Estás cansado de jugar? Venga Importante El nivel del hacha va a subir Una vez que completemos la barra Y le lancemos un golpe Y recojamos el hacha ¿Vale? Así que ahora hasta que no se me vuelva a cargar Eso es Lanzamos Subimos de nivel ¿Vale? Y esas son las dos maneras ¿Vale? De cómo cargar la barra Y cómo subir de nivel Cargar la barra Cargando el arma Y soltando golpes 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 Una vez que has cargado el arma Sube el medidor Lanzas el hacha Lo coges al vuelo Uy, va a lanzarle el hacha No tengo Y... A ver Que me centro un segundo Toma, caray Lanzas el hacha Lo coges al vuelo Importante la parte de cogerla al vuelo ¿Vale? Y sube el medidor Y si lo tienes lleno Pues en ese aspecto A ver, a ver, a ver, a ver ¿No me va a dar tiempo? Sí Buenísima Bueno, y como veis ya Los golpes que le damos Son contundentes Cargamos el arma Golpeamos Golpeamos ¿Veis cómo está subiendo el medidor? ¿Vale? Golpeamos Golpeamos Hasta tenerlo a tope Ya está Hay que hacer daño gris Recordamos Daño gris Entonces Por un lado Espera, caray A ver Vente aquí Sí, dame culetazos Tranquilo ¿Vienes? ¿Vienes? Toma No, déjame No me ha dejado cogerlo No pasa nada ¡No pasa nada! ¡Acercate! ¡Pum! Pues se la ha llevado tú Venga, sal Vale Si le escucháis Nada más saltar O sea, nada más que sale Saltáis, golpeáis Y le tumbáis ¿Vale? Eso no me suele fallar a mí Vamos a romperle la cola Mira Cuatro mil de daño Amarillo Apartes Vale Vamos a intentar romperle la cola A ver Crack Ven aquí Vamos a golpearle Lo importante es Mira, la cabeza La cabeza también nos sirve A ver Crack Se ha pirado, ¿no? ¡Hasta luego! No pasa nada Se nos pira No pasa nada Ahora nos acercamos Subimos de nivel Cogemos Cogemos Trincamos por aquí Vale Vamos a darle un golpecito fuerte aquí Vale Ahí en la cabeza Me falta romperle un cuerno Yo, bueno Se ha puesto ahora los cuernos estos, ¿no? Sí Es que no quiero cargármelo Vale Es que se ha enfurecido Quiero romperle Vale Le hemos roto la cola Bien Eso es importante ¿Por qué? Porque si yo ahora calculo Vale Mira Encima Dos Tres Y cuatro Vale Yo ahora le voy a dar Con la Q En la cola rota 4279 Dice Vale No ha sido suficiente No pasa nada Opción para que sea suficiente De un solo golpe Te tomas una poción de daño Vale Las pociones que estoy tapando yo justo Te tomas una de daño Luego enseñaré cuál Me tomo una poción de daño Le pego en la cola Y ahora Ah, porque no he hecho el crítico Espera Venga, carajo Uno más Vale Critiquito ahí Relájate un poquito ahí Relájate No te muevas Enséñame el culete, hombre Enséñame el culete No seas así Eso es Ya No te muevas No te muevas 11.000 de daño Ya sí, ¿no? Ya con eso Sobraos O no vamos sobraos ya con 11.000 de daño Gris Si queréis más daño gris Me lo decís, ¿eh? Pero yo creo que con 11.000 de daño Ni tan mal, ¿no? Y nos lo cargamos Ha quedado esto Perfecto Impresionante Niquelado Y ya está Y con el arma dorada aquí A tope Bueno, creo que mejor Imposible Nos ha quedado esto Niquelado Entonces, ahora vamos a ir a la parte Impresionante No Pero siempre ayuda Y luego podemos unirlo a varias partes Podemos unirlo a, por ejemplo, la guadaña estruendosa Lo puedes también unir a voltaje de ruptura En cuyo caso haces más daño dándole la cabeza, ¿vale? Nosotros le hemos dado la cola, recordad Pero en la cabeza haríamos hasta un 20% más de daño Con lo cual ya ni te cuento Bien, dicho esto Yo le he puesto la idea original en su día No le quería probar con aparición Pues acaso Yo le puse con bastión En su día Y ahí lo he dejado El farol le puse del scan Para, ahora ya veréis el porqué Con afinación etérica Para ya cumplir Junto con esta afinación etérica Pues un plus, ¿no? Luego a partir de ahí Tenemos la cabeza de radiante Esto del gembo de liandero del tiempo Con pulso Luego le vamos a meter La pechera del trás con pulso Le vamos a meter los guantes del malcarion Con galvanizado Y le vamos a meter las piernas del trás Con galvanizada ¿Vale? Galvanizada la he metido Más que nada Por hacer más daño con escudo Por eso llevo esto de aquí Para hacer incluso más daño todavía La poción que os he dicho Que me he tomado Es esta de aquí ¿Vale? Porque luego alguno siempre preguntará Pues esta de aquí Que es la de hacer daño 11.000 de daño Creo que nos hemos sobrado Bueno, contra Evidentemente Contra mayor nivel de arma Menor nivel del behemoth Más daño Más fácil es hacer Más daño todavía ¿Vale? Tenemos con astucia Depredador Galvanizada Pulso Afinación etérica Por la unión del arma Frenética Y parasitaria Yo le he añadido Parasitaria Por darle un toquecito Especial Porque la unión Del arma O sea De las células Perdón Del arma Tenemos parasitaria Y tenemos frenética Cualquiera de estas dos Sabéis que lo podéis cambiar Por cualquier otro tipo Y en las de aquí Si no queréis alguna Pues también Dicho esto Pues básicamente Astucia Depredador Y pulso Combinación perfecta Para hacer daño Galvanizada Cuanta más escudo tengamos Más daño Haremos crítico Afinación etérica Para que se recargue el farol Que a su vez Nos va a ir dando escudo Porque este farol Lo que hace es que Aparte de hacer daño Terra Nos va cargando Cada 10 segundos Escudo Hasta un máximo De 600 Creo que era Que esto con galvanizada Pues al final Mucho más daño Y todo crítico ¿Vale? Porque queremos hacer Un golpe contundente Le metemos frenético Para lo mismo Y parasitaria Pues para recibir Un poco de daño Y tal y demás Porque sé que siempre Os gusta llevar algo de defensa Si no parasitaria Ni la pondría en esta build Pero bueno Dicho esto Lo tenéis todo Completado 5000 de daño Ya sabéis El por qué es la misión nueva Ya sabemos El por qué Los rumores de las armas No salen con la facilidad Que deberían de salir Porque seguramente Estén tus bugueados Y a partir de ahí A continuar disfrutando Un poquito de dobles Si me habéis pedido Will y cosas de esas Poco a poco Y con calma Las iremos metiendo Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao Bueno a ver A ver Que siempre viene lo típico Si no tenéis Alguna parte En concreto Porque son de Begemud Porque son legendarias Todavía no he conseguido Las legendarias Intentar combinarlo Para tener por lo menos Astucia Depredador También hace bastante daño Y pulso No viene nada mal ¿Vale? Astucia Depredador Y pulso Y a partir de ahí Lo que queráis Yo creo que con esas tres Vais sobrados Así que Si ya queréis llevar disciplina Y esas cosas Pues mucho mejor Pero bueno Con esas tres Con que tenga la will Esas tres Yo creo que vais bastante sobrados Así que espero que os haya gustado Os haya ayudado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao